Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos la semana ya en plena estación de otoño-invierno. Con el frío que nos acompaña en este lunes, les damos la bienvenida y trataremos de acercarles con cierta calidez algunos de los temas de la actualidad de nuestra comunidad. En primer lugar, hemos invitado al responsable de Intermont, Oxfam, en Navarra. Enrique Abad va a estar con nosotros y nos va a hablar de una nueva campaña que plantea esta organización en pro de la igualdad y para evitar la desigualdad entre ricos y pobres. En el mundo. Además, tendremos nuestra tertulia de actualidad. Nos fijaremos en la actividad de actualidad política. Nos vamos a fijar también en esa encuesta de Metroscopia para el diario El País que da un auge importante a la fuerza Podemos. Será este uno de los temas que abordaremos con nuestros colaboradores. Además, queremos disfrutar en familia en Senda Viva, que amplía su temporada hasta el puente foral. Son estos algunos de los temas que abordaremos hoy en Me Importas Tú. ¡Suscríbete al canal!